Incrementar el conocimiento en biodiversidad en el departamento, ayudar en la toma de decisiones para la protección y preservación de los ecosistemas e impulsar a Santander como una región más competitiva y sostenible, son los objetivos trazados en Santander Bio, el proyecto de investigación liderado por la Universidad Industrial de Santander, el Instituto Von Humboldt y el Departamento de Santander, gracias a los recursos otorgados por el Sistema General de Regalías. Lo que vamos a hacer es un inventario de las diversas especies que conforman nuestra biodiversidad con el ánimo de poder definir estrategias para la preservación de nuestros ecosistemas, pero a su vez también de poder convivir con ellos en mirar una nueva búsqueda de desarrollo sostenible del departamento. Con la participación de actores claves y representantes de las instituciones, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de esta iniciativa que además de su alto componente científico, tendrá un valor social con el que se espera involucrar a campesinos y actores de la comunidad en el trabajo de los investigadores y convertirlos así en generadores de conocimiento y promotores de desarrollo. Además de fortalecer las colecciones que tenemos en la Universidad Industrial de Santander, y obviamente que serían del marco de referencia para los santandereanos, también estaría el hecho del impacto de la relación que tiene la biodiversidad con las comunidades como tal en donde se van a adelantar los proyectos. Eso por un lado. Y además de eso también el impacto futuro que pueda tener eso en otros servicios, en otros renglones de economía que puedan explotar, actualmente está muy en boga a nivel país el tema de ecoturismo, pero también el de turismo responsable, el de turismo biológico, el de turismo científico. Las expediciones que ya iniciaron se centrarán en tres zonas estratégicas del departamento, ubicadas en los municipios de Carmen de Chucurí, Sinitarra y Santa Bárbara, y contarán con el respaldo de investigadores buís, quienes además de recolectar información sobre mamíferos, aves, anfibios, reptiles, insectos, plantas, evaluarán la calidad del agua y suelos a través del estudio de microorganismos. La riqueza natural es la riqueza verdadera, es la que queda en el tiempo y sobre la cual tenemos que construir sostenibilidad. Entonces, un proyecto como Santander Bio nos permite identificar todos esos espacios de oportunidad que van a constituir la economía de las futuras generaciones.